El San Zapata, considerado por la crítica como uno de los mejores percusionistas de la música popular en Colombia, ha integrado un sinnúmero de agrupaciones, entre otras los ocho de Colombia, los Arma Ocho, Juancho Torres y su orquesta, los número uno y la solución. Ha acompañado a artistas de la playa de Francisco Sumagé, Alfredo de la Fe, Celia Cruz, Martín de Díaz, Alfredo Saler, rogando la serie en feo. Ha participado en cuatro festivales de jazz, en el campo libre de Bogotá, con las Big Packs de los maestros de la partida de Rondón, Henry Martínez, Kevin Fishwell y Juan Chobales. Lo mismo que ha tocado en los festivales Salsa al Parque y presentaciones con la Orquesta Final Bónica de Bogotá. Primero que todo agradecido con Dios y con el Malle y con la Universidad por este homenaje que nos van a hacer aquí a todos y que sea un ejemplo que le debemos seguir todos lo que está haciendo Malle. Agradecido con todos ustedes. Gracias. Más información como la música investigadora, gestor cultural y ausente experto en musicoterapia y otras formas tradicionales de las culturas indígenas de Colombia. Muy ligado a la proyección de música tradicional y étnica, antropología social, cine etnográfico, pedagogía musical y eurotrítmica y guitarra clásica. Ha integrado diversas agrupaciones de carácter académico y comercial. Como fundador de Emprecante, el reconocido grupo colombiano Chibri Zafagua y ha participado como músico de Doctor Lamos Pocina y en el proyecto Mucho Indio, entre otros. Desde hace 11 años, dirige un club de música étnica de la Fundación Guitart Iberto Balzate con énfasis de traquíles artísticos y la formación de públicos en la ciudad capital. Pues me siento muy halagado de estar alrededor de tantos maestros. Colombia tiene cuatro puntos cardinales muy grandes y por esa razón creo que aún hay música para hacer en este país. Y gracias a la música he conocido parte del mundo. Yo les agradezco a la Universidad de Santo Tomás, a Maña y a Bienestar Universitario. Esto también es para mi familia, mis hijas, mi esposa, mi madre y en especial por la presencia de ustedes. Todos esos ojos, esos ojos que me están viendo. Muy amables. Hay un show, un espectáculo, les va a gustar. Vamos a hacer un homenaje póstumo a un gran maestro, falleció hace muchos años, don Pedro Laza Gutiérrez. Ha venido directamente desde Cartagena, una delegación de 50 artistas. Todos me contaron que quieren rumba, dándose hoy, ¿no? Mi nombre es Daniel Rangel, vengo del Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad de Cartagena. Vinimos a lanzar las fiestas de la independencia aquí en la ciudad de Bogotá y a realizar los inicios de un proceso de emanamiento en el tema cultural. Hoy, en esta noche de homenaje que tenemos, nosotros estamos rindiendo tributo durante la fiesta, porque también son una fiesta de identidad cartagenera. Aprovecho para agradecerle al padre, al profesor Manuel, al bienestar de la Universidad de Santo Tomás por la invitación. Hemos rendido homenaje a Pedro Laza, un homenaje muy merecido. Tal vez no se le había hecho desde que murió, un cartagenero, un juglar de la música. Tenemos reinas esta noche, ocho señoritas, ex reinas de la independencia de Cartagena, muy lindas por cierto. Todas ellas y actores festivos van a bajar ahora y a bailar con todos ustedes. Así que el que no se pare y el que no vaya, no se va. Todos a bailar. Pero primero van a hacer la presentación acá. Antes de hacer la presentación, yo voy a invitar muy brevemente a la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, la doctora Poblís Caraballo, a la que recibimos un aplauso. Muy buenas noches a todas y a todos. A nombre de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, queremos hoy presentarles una estampa de lo que es nuestra fiesta de la independencia. Aquí estarán en escena nuestra orquesta, tributo a Pedro Laza, estarán algunos grupos de danza, nuestras reinas populares de la independencia y queremos que esta noche ustedes se sientan en el Caribe colombiano, en Cartagena, porque hoy vinimos a hacer un hermanamiento con Bogotá, porque Bogotá y Cartagena tienen mucho en común. Así que sin más preámbulos, yo sé que ustedes quieren gozarse lo que son la fiesta de la independencia de Cartagena de Indias. Así que sin más preámbulos, hemos personificado de hecho a Pedro Laza, quien ya hace su arribo. Pedrito, vente para acá, mientras la fiesta se va acomodando. Muy buenas noches, yo soy Pedro Laza, músico cartagenero, soy el espíritu festivo de la fiesta de la independencia y quiero mostrarles a mi banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!